INSAI INSAI solicitó reforzar inspección de productos de origen aviar y bovino de Estados Unidos. Expo Fede Industria 2024 llevará innovación y conocimiento al sector empresarial del país. Productores de arroz en Huarico denuncian inconvenientes con la agroindustria. Realizan en Aragua la limpieza subacuática más grande de Venezuela. Pescadores de Chile denuncian pérdidas millonarias por bloqueo en un puerto. Dirigente Lechero de Colombia insta al gobierno a concretar programa de compras de excedentes. Feliz y bendecido martes para todos. Les doy la bienvenida a nuestra emisión diaria de Noticias del Agro en nombre de todo el equipo de Agrotendencia. Y quien les habla, Jessica Alaimo. Comenzamos con las informaciones. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral solicitó reforzar la inspección de cargas con productos de origen aviar y bovinos que provengan de Estados Unidos. La medida surge ante el brote de gripe aviar que afecta al ganado de la nación norteamericana. En ese sentido, el organismo alertó que solo se debe admitir el ingreso de las cargas provenientes de Estados Unidos, que cuenten con permisos zoosanitarios de importación vigente, así como un certificado oficial emitido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El Insight destacó que estas medidas serán aplicadas tanto a cargas comerciales como a ingresos puerta a puerta y equipajes. Recordemos que en las últimas semanas, nueve estados del país norteamericano han reportado casos positivos del virus H5N1 en vacas, una situación que ha llevado a las autoridades de ese país a recomendar no consumir leche cruda. A propósito de la Expofe de Industria 2024 que se llevará a cabo en la ciudad capital, nuestra compañera Karen Iterán se encuentra con Orlando Camacho, presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela, para conocer más detalles. Gracias Jessica por el contacto, efectivamente me encuentro acompañada por el señor Orlando Camacho, él es presidente de Fedindustria y también diputado de la Asamblea Nacional. Él nos va a comentar los detalles de lo que será la Expo Fedindustria 2024. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, saludos Jessica. Mira, está jueves, viernes y sábado en el Hotel Eurobuilding Salón Plaza Real, de 7 de la mañana a 9 de la noche, entrada libre, totalmente gratis. Va a haber una Expofe de Industria donde va a participar más de 110 empresas con Estamble, con productos exhibiendo, bueno, las cualidades. También vamos a tener ponencias magistrales, dos días de ponencias magistrales, lo que son el día jueves, el día viernes, invitados internacionales, también vamos a tener un invitado internacional. Y el día sábado vamos a tener rueda de negocio, ¿en dónde? Vamos a acercar el fabricante al comprador final. ¿Para qué? ¿Cómo vender directamente de la fábrica hacia el comprador? Esto es una actividad que permite fortalecer la producción nacional, el abastecimiento y el desarrollo de nuestra economía en Venezuela. Es multisectorial, sector agroindustrial, sector de alimento, químico, petroquímico, fundamental también, son columnas vertebrales de nuestra economía. Pero van a participar en las ponencias la rectora de la Universidad de los Hidrocarburos, profesores de la Universidad Católica, Andrés Bello, viene un ponente internacional que es Juren Clarick, con una ponencia Vender o Morir, eso en cuanto a las empresas. Bueno, y va a estar bien interesante. Todo esto lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Me acompañó el presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, quien nos comentó todos los detalles de lo que será la Expo Fede Industria 2024, a celebrarse desde el 23 al 25 de este mes. El pase es al estudio. La Asociación de Productores de Camarón del Occidente estimó que la producción de camarón para este 2024 incrementará un 50% más que en 2023, un aumento que ubicaría a Venezuela entre los principales 10 vendedores de la especie. Fernando Villamizar, presidente de ASO Proco, indicó que este año las proyecciones son de 60.000 toneladas métricas de camarón, lo que elevará las ventas de este sector, que exporta alrededor del 95% de su producción. El dirigente gremial indicó que entre los retos que presenta el sector es la contaminación ambiental por derrame de combustible. En ese sentido, Néstor Pereira, experto en ecología acuática, explicó que esta situación ha llevado a la industria a pasar de un sistema de mar abierto a uno hidráulico y la utilización de probióticos. Las acciones del sector acuícola lograron ubicar a la especie marina, como el sexto producto de Venezuela con mayor volumen de exportación en el 2023, lo que generó el ingreso de 214 millones de dólares. Cabe destacar que además del camarón, actualmente se exportan 30 especies marinas a 24 países, entre las que destacan cangrejo, tajalí y pulpo. Así lo dio a conocer el Ejecutivo Nacional. La pitaya es uno de los cultivos mesoamericanos con mayor potencial económico y nutritivo. Sin embargo, la FAO destaca que es uno de los frutos más desaprovechados por sus características nutritivas y biodiversas, y esto se debe al desconocimiento de las personas respecto a este fruto. Es por ello que preparamos un material que te permitirá conocer sus beneficios y potencialidades. La pitaya, también conocida como fruta del dragón, es considerada una fruta exótica debido a sus características únicas, pero más allá de su aspecto y propiedades nutricionales, en los últimos años ha ganado presencia en el mercado agrícola regional por sus beneficios y rentabilidad. La producción de pitaya ya tiene muchísimas ventajas. Uno, que aquí no llueve unos ocho meses al año, y mientras exista lluvia, la pitaya ya va a producir. Yo voy a poner un ejemplo, en España recogen frutas solamente tres o dos meses al año. Aquí en Yaraquí se recogen frutas ocho meses al año. La segunda, bueno, que aquí no tenemos presencias de hongos, de plagas, de... Entonces ya tener un cultivo donde tú no tengas una inversión constante en abonos, en plaguicidas, en fugicidas, en insecticidas, ya va a ser un cultivo que tiene un paso adelantado económicamente. Pero los beneficios no se quedan allí. Según el productor Omar Jordán, con un precio de ocho dólares por kilo, la pitaya es, a su juicio, uno de los cultivos más rentables del país. Sin embargo, el experto alerta que la productividad depende en gran medida de las condiciones climáticas. Una planta puede empezar a producir a los ocho meses, pero ¿qué pasa? Hay ciertas condiciones, ¿no? Una planta con ocho meses y que tenga un invierno, ella va a producir. Ahora, una planta de un año que esté en verano, no va a producir. Entonces, tenemos una temporada de siembra para empezar a producir en las próximas lluvias. Otro de los obstáculos que deben enfrentar los productores venezolanos es la falta de material genético. La pitaya tiene la limitante de que el país no cuenta con la suficiente cantidad de esquejes para ser sembrados. Pese a esta situación, Jordán considera que Venezuela podría convertirse en los próximos años en un actor importante del mercado internacional de pitaya. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso, tendremos la información que llega desde las regiones de nuestro país. No olvide mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales. En Instagram, arroba agrotendencia. Y ver esta emisión de noticias en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Continúan los problemas con la recepción de arroz en el municipio Francisco de Miranda del estado Huarico. Nuestro compañero Jormán Ledesma nos amplía la información. Desde inicios del periodo de cosecha del ciclo norte verano 2023-2024, los productores agrícola informaron que se han enfrentado al rechazo por parte de la agroindustria. Plantas procesadoras de la localidad se niegan a recibir el producto. Los trabajadores del campo aseguraron que esto debido a la llegada de arroz importado. Casi un kilómetro y medio de gandolas de arroz importado. Es fatal para nosotros los productores agropecuarios. Los cambios de precios que han venido desde el anuncio de esta llegada de este arroz han sido bastante alarmantes para el productor agropecuario. De 0.44 lo bajaron a 0.42. El abogado y productor agrícola Arturo Omaña informó que una gran cantidad del cereal cosechado se daña por humedad debido al tiempo de espera para el procesamiento. Y por estar en esa cola se han fermentado porque eso tiene un laxo de tiempo de acuerdo a la humedad. Si tú dejas un camión de eso mucho tiempo encerrado ese arroz, esa humedad se prolifera y puede producir que ese arroz se dañe. Y eso trae como consecuencia pérdidas fatales para el producto. Tenemos que incluso muchas veces hasta vender el arroz a mitad de precio porque realmente nadie los quiere comprar. Destacó que aunado a esto se enfrentan al bajo rendimiento de la producción por la utilización de semilla que les fue vendida como certificada, pero que al parecer no lo era. Sembramos una semilla incierta. Hablo de incierta porque no tenemos la garantía de que esa semilla pueda ser de buena calidad o reúna las condiciones o los requisitos como semilla. Más nunca vimos una etiqueta de semilla certificada. Tiene que tener un estudio de personas que están en la capacidad de producir esa semilla y reproducirla. Y esta semilla tiene que realmente reunir unos parámetros, unos parámetros que deben ser exigidos y supervisados por el Estado. Finalmente, Omaña invitó a los demás productores agrícola a reunirse en asociaciones para ciclos venideros, exigir la garantía de sus productos y así mantener la rentabilidad del trabajo del campo. Desde el Estado Huárico, Jormán Ledesma, Agrotendencia. En el Estado de Aragua, más de 50 buzos extrajeron 134 kilogramos de basura del fondo del mar en la Bahía de Cata. Nuestra compañera Chiquinquira Rivero nos amplía. Gracias a los estudios por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Bahía de Cata, municipio Okumare de la Costa de Oro, donde se está realizando la limpieza subacuática más grande que se haya hecho en Venezuela. Botellas, latas, plástico, lentes de sol, artes de pesca, tela, entre otros desechos sólidos, fueron extraídos desde los seis puntos de buceo de la Bahía durante esta séptima limpieza subacuática organizada por la Fundación Arrecifes de Venezuela. Desde Arrecifes de Venezuela, la Fundación Arrecifes de Venezuela, queremos agradecer a toda la comunidad de buzos que atendió este llamado para poder realizar la jornada de limpieza subacuática más grande de Venezuela. El objetivo es mantener la salud de los espacios acuáticos, del ecosistema marino, sacar la mayor cantidad de basura subacuática posible. Los participantes de esta actividad hicieron un llamado a los bañistas y a los prestadores de servicios para que contribuyan en el cuidado de las costas. Claro, llamado a la conciencia, porque si bien es cierto que nosotros hacemos una labor interesante en sacar todo eso del agua, lo ideal es que trabajemos en que eso no llegue al agua y no tengamos necesidad de sacarlo. El llamado es a los prestadores de servicios de la zona, también a los turistas que creen un poco de conciencia con respecto a esto y evitemos el impacto que esto pueda tener en los espacios acuáticos. El protocolo fue muy preciso, distribuir a los participantes en los distintos puntos de buceo, recoger del fondo marino toda la basura posible y sacarlas al muelle para su posterior clasificación. Vamos a comenzar de este a este, nos vamos a dividir en seis grupos donde vamos a bajar y recolectar todo lo que son desechos sólidos que están en nuestra bahía. Una vez que terminemos, nos vamos a concentrar acá en el muelle y Arrecife se va a encargar de clasificar todo de acuerdo al material que componga el desperdicio. Lo van a clasificar, lo van a pesar y van a hacer la disposición final y mandarlo al registro para todas las agencias gubernamentales y que se encarguen del cuidado medioambiental. Los participantes de esta limpieza subacuática provienen de distintos estados del país, especialmente todas las escuelas de buceo del Estado de Aragua se unieron para esta misión tan importante para proteger nuestros ecosistemas marinos. Desde el Estado de Aragua, reportó para Noticias del Agro Chiquinquirá Rivero. Adelante, estudios. En el Estado portuguesa cada vez son más los productores de biofertilizantes, que buscan brindar una alternativa a los agroproductores nacionales. Nuestro compañero Manuel Alvarado nos tiene los detalles. Este invernadero de 2.000 metros cuadrados de extensión sirve como centro de procesamiento de un conjunto de bioinsumos que se producen de manera semi-industrial, iniciando con la recolección y tratamiento de desechos orgánicos de vacas y búfalos. Estas pilas alcanzan temperaturas entre 65 y 70 grados. A esa temperatura no hay bacterias, ni virus, ni hongos que resistan. Sí hay algunos que resisten, que son benéficos, como es el caso del tricoderma. Después que esto tiene aquí dos meses, tres meses, se procede a ir las volteando periódicamente. En el proceso ellas se van enfriando. ¿Qué es esto? Esta estaba aquí, se va volteando, se va volteando. Esta posteriormente va a pasar por aquí. Esta pasa para allá y esta pasa para donde está el monto negro. El proceso de fabricación del abono sólido mico rizado es lento y laborioso, utilizando en su fórmula diversos productos que incluyen los restos vegetales y el humus de lombriz californiana. Este producto ha sido probado en café, en Biscucuy, Chabasquén. Ha sido probado en cacao, aquí mismo en la quebrada de la Virgen. Y ha sido probado en maíz. Y ha sido probado en arroz. Estos bioinsumos han sido sometidos a diversos ensayos que han demostrado un incremento en la productividad, resultando beneficiosos además para el medio ambiente al ser productos orgánicos, no contaminantes, que reducen el calentamiento global. Nosotros cogimos una cosecha de maíz de 6.000 kilos. Ellos no llegaron ni a los 3.000 kilos con químicos, con abonos químicos. No solamente que cogimos mejores rendimientos, mayores cantidades, sino con un 30% menos de costo. Desde el Estado portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa. Al regreso tendremos información internacional. No sea parte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia, impulsando la producción nacional. En Chile, el Gremio de Pescadores de la región del Bio Bio exigió al Ejecutivo Nacional que actúe para levantar el bloqueo en un puerto local que ya tendría unos 50 días y, según las demandas de los pescadores industriales, genera daños al ecosistema productivo, exportador y económico. Mediante un comunicado, el Gremio de Pescadores Industriales del Bio Bio afirmó que las empresas asociadas registraron un impacto económico de 2 millones de dólares a raíz del conflicto debido al incumplimiento de contratos de exportación o costos adicionales. La terminal tiene más de 50 días de paralización y, en ese periodo de tiempo, la empresa que opera las instalaciones y los trabajadores se han acusado mutuamente de provocar el paro de las operaciones. En días recientes, la empresa que gestiona el puerto valoró un acercamiento por parte del Ejecutivo chileno a las personas que mantienen bloqueados los accesos al establecimiento. Por su parte, la ministra vocera del Gobierno Nacional, Camila Vallejo, se refirió al conflicto señalando que, si bien esta pugna es entre privados, repercute en la convivencia y la economía local. Asimismo, estimó conveniente la celebración de un diálogo que permita solucionar este impase. En Paraguay, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal anunció que este país continuará vacunando contra la fiebre aftosa al menos hasta el año 2026. Veamos en detalle. En una reunión sostenida entre la Asociación Rural del Paraguay y los servicios veterinarios de ese país, ambas partes acordaron en continuar con la inmunización del rebaño bovino, tal como se viene realizando año tras año. En ese sentido, José Carlos Martín, presidente del Senaxa, indicó que el Gobierno no va a tomar una decisión a espalda de los productores, ya que a su juicio dicho tema necesita ser discutido por todos. Los sectores público y privado de Paraguay acordaron mantener la vacunación hasta 2026 y luego se tendrán que analizar varios aspectos para determinar el camino a seguir, según el máximo ente sanitario del país. Las entidades paraguayas son conscientes que hay un nivel de competitividad muy grande en el mercado internacional y hacen foco a la situación en Brasil, país que levantó la vacunación en gran parte de su territorio siguiendo direcciones del gobierno central. Pese a esa dirección de Brasil, varios países del Mercosur mantienen su decisión de continuar aplicando vacunas anti-aftosa al ganado. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea prohibió a una reconocida empresa de sustitutos cárnicos el uso de su marca para la comercialización de productos vinculados al sector. El ETE considera que el logotipo de la empresa que representa un bovino con capas sobre un fondo verde puede resultar engañoso para el público al momento de adquirir productos lácteos o cárnicos. Para Jean-François Guijard, presidente de Intervep, la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea representa un importante paso adelante para la protección de las carnes tradicionales. En los últimos años, diversos países de Europa han establecido normativas similares para regular el mercado de productos vegetales o sintéticos que imitan alimentos de origen vegetal. A continuación, revisamos informaciones de comercio. Autoridades de Uruguay informaron que el país quedó habilitado por China para exportar carne, vacuna y equina. Veamos. Desde el gobierno uruguayo detallaron que fueron dos frigoríficos los habilitados por las autoridades del país asiático. Los voceros del Ejecutivo indicaron que las gestiones para esta apertura estuvieron encabezadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el Ministerio de Agricultura. A través de un comunicado, los gestores uruguayos resaltaron la relevancia de este acuerdo comercial al destacar que se trata de una habilitación de gran relevancia para el país por el impacto económico y social. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señaló que uno de los establecimientos que podrá exportar carne hacia el gigante asiático estuvo inactivo durante varios meses. Precisaron que dicha planta reanudó las labores de faena e industrialización al inicio de este mes y hasta el momento ha procesado 2.615 cabezas vacunas en dos semanas. Esto representa menos del 1% del total nacional. Por su parte, las instalaciones para el procesamiento de carne equina habilitado por China ha faenado un aproximado de 1.838 animales este año, 18% de un total de 10.150 en todo el país. Y así finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales arroba agrotendencia y en YouTube agrotendencia tv. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.